Hola, mi nombre es Sue y mi historia con Nami empezó dos años atrás, cuando mi hijo tuvo una crisis por su enfermedad y lo tuve que internar, encontrar su voluntad, lo llevé al salón de emergencia de mi condado y allí me dieron un folleto de Nami y me inscribí inmediatamente a acoger el clase de familia a familia. La clase de familia a familia me abrió los ojos y me ayudó bastante y me enseñó a ver a mi hijo por quien él era, no la enfermedad que tenía, porque en ese momento estaba muy frustrada y pensaba que él no quería ponerse bien, porque se negaba al tratamiento y se negaba a escuchar lo que todo el mundo le decía. Es una enfermedad, no es que la persona está haciéndose pago, no es que la persona está poseída, es una enfermedad y tenemos que entender y ayudarnos, darle todo el apoyo que esa persona necesita, tenerle paciencia, hacerles entender que ellos todavía pueden ser un hijo en la sociedad. Gracias a Nami estoy aquí y mi hijo está trabajando y está llevando un tratamiento como debe de llevar.